Mira, en estos momentos se están haciendo las investigaciones correspondientes, los interrogatorios, algunos levantamientos en torno a este joven Starling Silvestre Corporan, apodado HD, de 23 años de edad, quien, pues en horas de la tarde de hoy, pues se puso a circular un video donde realiza amenazas en contra de nuestro excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona. En estos momentos, él será trasladado a la jurisdicción correspondiente, que en este caso es San Cristóbal, donde allí, pues, se completará el expediente para ser sometido a la justicia a través del Ministerio Público. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? No, yo, yo como estaba haciendo una cosa de don Altron, yo soy un influencer. Yo hice videos, pues yo me disculpo, yo me entregué yo mismo, pues yo no hago videos, ¿entiendes? Yo soy comediante. ¿Cuando viste el video que nos subió Torentino, qué pensaste? No, yo no me volé para acá, automáticamente me volé para acá, yo me volé a mi mamá, y me volé para acá, porque yo no voy a seguir a ver contenido. ¿Y pides disculpas por lo que te hablaste? Claro, discúlpame, por favor. ¿Un mensaje? A la juventud, que no hagan otro tipo de video, que le pueda traer problemas, ¿no entiendes? Y siempre, siempre escucha a su padre y a su madre.